Bien, estamos transmitiendo en vivo, ¿vale? Listo. Aquí está bien, muy bien, estamos transmitiendo en vivo, ¿vale? Ahí está. Muy bien, el día de hoy vamos a empezar con lo que es arco exterior, ¿vale? Vamos a ir avanzando un poquito en complejidad de los aparatos que estamos trabajando. Bien, creo que ahorita nada más vamos a ver, como les comentaba a lo largo de estas pláticas, vamos a ver lo que son todo lo que fue expansión, disyunción, arcos, placa de, perdón, máscara de protección, arco exterior y mi funcional es simplemente por encimita un poquito lo básico, ¿vale? Y van a decir, oiga, pero es que los aditamentos son un montón y aparatos son un montón, ¿qué voy a hacer con todo lo que no abarcamos? No te preocupes. Si tú sabes entender todos estos aparatos, vas a entender la dinámica de cualquier aparato que puedas encontrar. Y aparte, no porque tengas un aparato súper complicado y súper lleno de aditamentos y súper acá, quiere decir que va a tener un mejor resultado. Simplemente, a veces, con que sepas ocupar estos aparatos básicos, con eso puedes resolver casi cualquier cosa que tengas. Entonces, no necesitas como empezar a ver muchísimas más cosas. Con que empieces con esto y ya poco a poco vas a ir entendiendo esto y vas a ir, digamos, como pudiendo entender ya aparatos más complicados, ¿de acuerdo? Por ejemplo, un TUSHER, por ejemplo, que combina lo que es un biofuncional con un arco exterior. Pero sí ya tiene una dinámica un poquito más compleja, ¿no? El chiste es que aprendes la complejidad de estos aparatos y sobre eso empieces a trabajar el resto de las aparatologías que tenemos, ¿vale? Luego vamos a trabajar con un aparato que a mí me gusta mucho, 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 pero que es un poquito complicado de estar trabajando, ¿vale? Que es el arco exterior. El arco exterior es un aparato que parece un poquito a la máscara de protracción que vimos anteriormente, pero no solamente es que parece a la máscara de protracción, sino que hace el efecto, digamos, como opuesto. Digamos que la máscara de protracción lo que hace es jalar el maxilar. ¿Qué es lo que haría este en particular? Ah, pues este puede ser que no puede echar el maxilar hacia atrás, pero podemos redirigir su crecimiento, ¿vale? Eso sí lo podemos hacer. Podemos redirigir el crecimiento de este maxilar cuando está adelantado, cuando está por enfrente de lo que nosotros estamos buscando, ¿vale? Entonces, este normalmente lo vamos a encontrar en clases 2, división 1, donde tenemos, digamos, ya esqueléticas, donde nuestro maxilar realmente se nos está yendo para enfrente, ya en una sobremordida bastante marcadita, ¿no? Cuando tenemos unas sobremordidas de así grandotas como de más de 3, 4 milímetros, pues ya podemos trabajar con estas, ¿vale? No es una redga, no quiero que se lo aprendan como una redga de que 3, 4 milímetros ya metes esto, no, 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 no. No hay una redga tal de cómo, de qué tanto tienes que avanzar con este, con este aparatito, ¿no? No hay una redga así determinante que diga, ay, es que si son tantos milímetros, probablemente este aparato y si no, con un arco, no. Este de aquí es más que nada cuando tienes realmente un avance, un avance de la parte esquelética, la parte del maxilar, ¿sale? Y la mandíbula está en la posición correcta. Aquí sí es exclusivamente maxilar, pero con un avance, ya sea para enfrente o ya sea para atrás, ¿no? No hay ningún problemita de eso, ¿vale? Bien, como ya saben, yo soy bien ñoño, me gusta mucho la parte de la historia y este aparato también tiene mucho tiempo, mucho tiempo, aunque por lo general ya se ha ido refinando más. La máscara de Deportivo de Acción se parece mucho desde sus inicios, pero este sí ha ido cambiando mucho más. ¿sale? Lo tenemos desde el 1875 con Kingley, que tenía simplemente así su casquito, sus elásticos y su arco que va enfrente, ¿de acuerdo? Ya, el primero que tenemos es, por ejemplo, el de Cellier, que es como un casco completito. Tienes unas ligas de este lado y lo que hacían era hacer presión hacia atrás del maxilar, ¿vale? Hacia atrás del maxilar. Ahora, no podemos, no podemos como meter más el maxilar, porque a veces puedes pensar eso, ¿no? Que este aparato mete presión y el maxilar como que lo mete hacia adentro. Eso no se puede, porque atrás hay huesos que no puedes empujar. No puedes empujar en eso. Puedes redirigir su crecimiento, eso sí, lo puedes redirigir hacia arriba, lo puedes redirigir hacia abajo y puedes redirigir la dirección de tu punto A, ¿de acuerdo? Para que concuerde más con la dirección que trae el resto de tu carita. Eso sí lo podemos hacer. Puedes ir, inclusive, al momento de tú redirigir el maxilar, puedes redirigir el crecimiento hacia abajo, puedes redirigir el crecimiento hacia arriba o puedes simplemente contener el crecimiento que tenga. Esto es lo que hace el arco estelaral. No puedes hundir el maxilar, eso no se puede, eso es imposible, pero puedes contenerlo para que el resto de la cara es que ya alcanzas la posición del maxilar. Eso sí es algo que se podría hacer, ¿de acuerdo? Pero para poder entender un poquito de eso, puedes entender cuál es la forma en la que se ocupa el maxilar, este aparato. Este aparato, al igual que el que vimos anteriormente, va a llevar un aparato interno y un aparato externo, ¿de acuerdo? Ahorita lo vamos a ver. Nada más aquí hay que decir para qué sirve este arco. Como ya vimos aquí, este lleva un aparato interno y lleva este aparato externo, el cual va a llevar elástico, va a llevar un soporte, que ahorita vamos a ver cómo es el soporte, porque el soporte puede estar aquí en la nuca o puede estar aquí en la cabeza, perdón, o acá en la nuca, ¿sale? Dependiendo de dónde esté ese soporte, va a ser el tipo de movimiento que vamos a determinar en nuestros pacientitos, ¿vale? Bueno, comentarle aquí, comentar aquí que este lleva entonces un agitamento interno y un agitamento externo, un intraoral y un extrioral, ¿vale? El extrioral, como ya vimos hace poquito, es el arquito que se coloca adentro de, digo, por fuera de boquitico, los elásticos va jalando y reedigiendo el crecimiento, ¿vale? Entonces, estas fuerzas extriorales lo que van a hacer, van a hacer que redirigen el crecimiento anteroposterior y vertical del maxilar. ¿Qué quiere decir? El crecimiento, como te dije, tenemos el maxilar, no lo puedo hundir. Entonces, ¿qué puedo hacer? Que crezca hacia arriba o que crezca hacia abajo, que crezca un poquito y contener que ya no se me vaya como normalmente se va, ¿no? También podemos redirigir el crecimiento vertical del hueso al volar en zona de molares, sobre todo en molares superiores, al yo colocar mi arquito, el arquito va a hacer fuerza sobre, aparte de sobre el maxilar, va a hacer mucha fuerza sobre los molares, porque sobre los molares es donde va a ir dirigido su ataque, ¿de acuerdo? Entonces, esos molares los podemos echar para abajo, los podemos echar para arriba, los podemos echar para un lado o para el otro, ¿vale? Ahorita vamos a entender un poquito cómo actúa esto en la zona de los molares, porque eso es superimportante en el momento que nosotros subimos la mordida o bajamos la mordida, ¿vale? También, como ya mencionamos en la sesión anterior, cuando nosotros coloquemos nuestro maxilar, ¿vale? Ese maxilar al momento de que yo lo rote hacia arriba o hacia abajo, acuérdense que cuando yo lanzo, yo hago mi protracción, siempre lo voy a echar un poquito hacia abajo, como lo he hecho hacia abajo, yo he hecho la mandíbula hacia atrás, y yo muevo el maxilar, la mandíbula igual se va a mover, ¿no? Entonces, al momento de que yo eche esto para atrás, va a chocar con la parte de la mandíbula, y otra vez la va a rotar, ¿sale? Pero en esta ocasión, al momento de chocar en la parte de atrás, rota la mandíbula hacia enfrente, y hacia arriba y hacia adelante, ¿sale? La mandíbula está así, al recibir el golpe del maxilar que va echándose para atrás, la mandíbula se abre, ajá, y se va hacia enfrente, ¿de acuerdo? Entonces, aquí rotamos la mandíbula, perdón, la podemos rotar hacia abajo y hacia atrás, y también la podemos rotar arriba y adelante. ¿Qué quiere decir? Podemos abrir la mordida o podemos cerrar la mordida, dependiendo cómo dirija las fuerzas estriorales. Ahorita explico cómo puedes tú cambiar las fuerzas, pero lo importante es que esto tiene esas dos funciones. Cuando tenemos una clase 3 con mordida súper profunda, este me sirve. Cuando tengo una clase 3, una clase 2, perdón, clase 2 con mordida súper profunda, me sirve este aparato. Cuando tengo una clase 2 con mordida abierta, esquelética, ambas casas esqueléticas, este aparato me sirve, ¿de acuerdo? Distalizamos los molares, obviamente, porque al momento de que colocamos el aparato, hacemos fuerza y terminamos empujando los molares hacia atrás, ¿sale? Y también vamos a recuperar los espacios, obviamente a distalizar los molares, básicamente. Ajá. Entonces, también sirve como ancaje de la zona posterior de la maxida. Si tú ya no quieres que los molares se muevan, también te sirve como ancaje. Eso dependiendo de cómo diriges tu fuerza. Pero te va a ayudar a mover los molares hacia distal, o también te va a servir como un distalizador, básicamente, ¿vale? O si le pones un poquito menos de fuerza, también te puedes servir un poquito como para ir bajando, ¿vale? En fin. Entonces, estas indicaciones, las indicaciones que vas a tener, es que te sirve como ancaje, porque vas a ejercer sobre tus molares, si tus molares ya están en clase 1, lo colocas con una fuerza, entre comillas, neutra, y los molares se mantienen en su lugar. Corrección de clase 2, este, corrección de clase 2, tanto dentaria con la esquelética, y correcciones de sobremordidas, para mordidas abiertas, o para mordidas, para mordidas abiertas, o mordidas profundas, ¿de acuerdo? Y también vas a mover, puedes mover, como mueves los molarcitos, puedes mover todo el sector hacia atrás, ¿vale? Totalmente. Dame un segundito. Ok. Ya. Perdón, tengo que estar cuidando mis niños, si no se matan, pero bueno, entonces, como ya les comenté, este lleva un sistema externo, el sistema externo se conoce como arco exterior, que es un arquito como el que ven aquí, ¿sale? Está hecho con un doble arco, este va adentro de boca, y este es el que se jala con los elásticos, un arco interno, que se va a insertar en tubos, que van a ir en los primeros molares, siempre van a ir en los primeros molares, ¿de acuerdo? ¿De acuerdo? Entonces, los primeros molares, si ustedes han visto bandas con tubos, ¿sale? Si ustedes van a hacer bandas con tubos, pues, esas bandas con tubos tienen la bandita, ¿sale? La bandita tiene un cuadrito por donde se va a meter el del bracket, pero aparte de esto tiene un tubo abajo, esos tubos que son del 0.45, es donde se van a ingresar estas partes de aquí, ¿de acuerdo? Estas partes de aquí. Entonces, esa parte de ahí, y la banda elástica, son en alambres que van a ser del calibre 80, ¿vale? Que es de donde vamos a jalar el aparato para hacer la fuerza. Entonces, unos van a hacer, es un doble arco, unos van adentro, y unos van afuera, ¿de acuerdo? En fin. Como les comenté, estos van en una banda, las bandas de doble tubo, las bandas que son bandas con tubo, esas bandas tienen un carril aquí, que es donde se va a ir, por ejemplo, cuando ponen brackets, y también llevan un ganchito que es para los elásticos, si es que si quisieras mesializarlos, o quisieras moverlos en otra dinámica, que no vamos a aprender hoy, pero también es aquí donde va el tubito, donde se mete el gancho. Ese gancho, tú te lo venden, te lo venden así largo, tú tienes que tener el modelo de tu paciente, para ver qué tan largo vas a dejar el alambre interno, ¿de acuerdo? Y una vez que ya lo mediste, se corta, sale, y se deja como con una bayoneta, así se le hace un doblez de bayoneta, eso se hace con una pinza de tres picos, donde doblas hacia un lado, doblas hacia el otro lado, y dejas bayoneta, ¿para qué? para que al momento de que tú lo metas aquí, digamos como que te sirva de tope, y ya no se meta más, simplemente que llega aquí, y ya, ya no se puede meter más, no se puede ir completito hacia adentro, sino que la bayoneta va a detener, que no se siga yendo hacia adentro, ¿de acuerdo? Entonces, pues así sería esta situación, ¿vale? Entonces, esa es la parte de interno. Ahora, esto de aquí, el aparato que va adentro, ese no necesitan, no necesariamente necesita ser un aparato muy elaborado, como por ejemplo, no necesitas ser un expansor, un disyuntor, nada de eso, simplemente tiene que ser un aparato de anchaje, ¿qué quiere decir? No puedes simplemente nada más colocar las bandas, ¿me explico? No puedes colocar únicamente las bandas, tienen que ser un aparato de anchaje, ¿qué tipo de aparatos conocemos que se puede hacer? Un arco tras palatino, digamos que tenemos aquí nuestro arquito, ¿sale? Tenemos aquí los molancitos donde van a ir las bandas, ¿sale? Y las bandas con tubo aquí, y entonces va a ir el arco aquí de este lado, con sus ganchos aquí afuera, ¿no? Perdón, mi dibujo espantoso. Y entonces, aquí no pueden ir así sueltos estos, porque yo quiero mover todo el segmento en total. Para darle una mejor, yo le voy a soldar aquí un arco tras palatino. Ese es el aparatito que más nos funciona, aunque también le puedes poner una plaquita haz, o una plaquita de todo tipo, no habría ningún problema para eso, ¿vale? Entonces, para que igual lo tomen en cuenta. En fin. Continuamos. Entonces, este de aquí, pues ya lo venden en el depósito, ¿vale? Como les comenté, lleva un arquito adentro, que se va a ir hacia las bandas con tubos, y vas a tener esta cosita de aquí, un arco interno 045, que vamos a tener aquí, o también puede ser de 051, o así. Este no te preocupes, es casi bien estandarizado, y es difícil encontrar variaciones. Realmente es así como el que compres. Aunque realmente sí podrías hacer unas variaciones en cuanto al calibre de lo que te están vendiendo, pero es difícil que te puedas tener arcos más especializados, ¿vale? No tiene mucho sentido que aprendamos un poquito más de las variaciones de los calibres. Lo que sí, lo que sí te pueden vender son arcos, que sean arcos cortos, que tienen los brazos cortos, los arcos medios y los arcos largos, ¿de acuerdo? ¿De qué te sirve eso? La fuerza que vas a ejercer. ¿Se acuerdan, ¿se acuerdan ustedes de una caricatura bien, bien, bien bonita que se llamaba el coyote de correcaminos? Donde das de cuenta estaba un precipicio, iba aquí corriendo el correcaminos, sale el correcaminos, iba aquí corriendo, pero en mi correcaminos es horrible, ¿no? Ahí está. Y entonces el coyote aquí ponía una roca y aquí estaba el coyote. Y el coyote quería este, quería tirarle la roca del correcaminos, entonces le ponía una vara aquí para tirar y echar la roca arriba del correcaminos. ¿Estamos de acuerdo? Pero pues no podía, porque no podía, porque la esta era muy chiquita. Y quiere decir que entre más pequeña sea esto, menos fuerza vas a dar. Si le pones una vara un poquito más grande, ah, entonces no necesitas tanta fuerza, y es una fuerza moderada, ¿de acuerdo? Y si le pones una vara enorme y cuelgas al coyote de aquí arriba, pues entonces que va a hacer muchísima fuerza y le puedes tirar la roca del correcaminos. Es física, solamente es física. Entonces en una de estas largas vas a tener mucha, mucha, mucha fuerza, ¿de acuerdo? En una de estas sí vas a tener un montón de fuerza, ¿vale? Entonces, ¿para qué lo tomen en cuenta? Normalmente, casi, casi en todos los depósitos te vas a encontrar una de medio. Difícilmente puedes tener una larga o una corta. La corta ha sido para movimientos muy finitos, muy finitos, que necesites simplemente de milímetros, simplemente, ese casi siempre te sirve como para instalar, para este, ¿cómo se llama esto? Sacar los dientes o meter los dientes, eso no, difícilmente vas a poder rotar todo el maxillat, es para movimientos dentarios, más que nada, que quieres, por ejemplo, los molarcitos los quieres extruir o los quieres intruir, para eso más o menos te sirve. El medio es casi para todo y el largo es cuando sí tienes que rotar el maxillat, pero con un montón de fuerza, entonces metes uno, uno, uno larguito, ¿de acuerdo? Porque a ti más larga la fuerza, más, es pura física, entre más largo la distancia de tu fuerza y tu punto de apoyo, este, vas a tener una mayor, este, proyección de esa fuerza, ¿no? En fin, en fin, en fin, ¿vale? Ahora, también es muy importante ahora lo que les comentaba de dónde vamos a poner la fuerza, dónde vamos a poner los elásticos, ¿de acuerdo? Los elásticos los puedes poner arriba o los puedes poner abajo, pero, ¿abajo de qué? ¿o arriba de qué? ¿Se acuerdan la vez anterior que les dije que al momento de que rotábamos nuestros maxilares, necesitamos nosotros encontrar el punto de menor resistencia del maxilar. Ese punto de menor resistencia del maxilar casi siempre está en la furca del primer molar. Es decir, lo más cerca que podamos estar de la furca del primer molar, más rápido vamos a mover nosotros el maxilar para arriba o para abajo, porque lo que queremos es rotarlo, básicamente, ¿vale? Entonces, tú vas a colocar, en esta parte de aquí vas a colocar tu arquito del interno y el externo tú puedes moverlo hacia arriba, colocarlo con un ancaje superior o con un ancaje inferior, dependiendo hacia dónde lo hagas, ajá, es donde vas a dirigir tu fuerza y el maxilar se va a ir para arriba o se va a ir para abajo, ¿de acuerdo? Básicamente. Entonces, también para rotar tus maxilares es cuando lo pasas por debajo y puedes rotar tu maxilar y el maxilar, perdón, el molarcito va a rotar de distal a mesial, ¿vale? Básicamente, si tú le pones esta por acá abajo y tú jalas por aquí abajo, vas a hacer fuerza hacia acá abajo y vas a rotar tu molarcito, ¿de acuerdo? Básicamente, tenemos aquí el arquito y vamos a jalarlo desde la nuca. Entonces, al momento que jales la nuca los brazos se van a ir hacia abajo. Entonces, este de aquí va a ser fuerza, va a ser como una palanca, justamente aquí en medio. Yo jalo el de afuera, lo jalo hacia abajo y los molares los voy a jalar en la dirección opuesta. Si yo jalo hacia abajo, el molar se va a ir hacia arriba. Si yo jalo desde arriba el arco de afuera, el molar se va a ir hacia abajo. ¿Me explico? Básicamente es eso. Entonces, si yo jalo desde acá hacia arriba, el molacito se va a ir hacia abajo y hacia enfrente. Si yo jalo hacia abajo, el molacito se va a ir hacia, perdón, hacia arriba y hacia atrás. Básicamente. ¿Vale? Ahorita vamos a ver algunos ejemplos para que lo puedan como visualizar un poquito mejor. ¿De acuerdo? Entonces, si ya dije que la fuerza o el efecto que tú vas a tener en tu arco va a depender de dónde pongas tu arco, básicamente, de dónde pongas tu sujeción. Y eso lo vas a hacer con el apoyo extrema bucal. Es decir, ¿dónde vas a fijar los elásticos? El apoyo extrema bucal son tiras flexibles que son de cuero o de tejido y se ajustan ya sea en la cabeza o en la nuca. Básicamente, si tú quieres jalar desde arriba, le vas a poner este gorrito al paciente, es un gorrito que va acá arriba y ese gorrito te va a jalar los brazos hacia arriba. Al momento de que se ve hacia arriba, la fuerza de tus molares los va a echar hacia abajo. ¿De acuerdo? Y si tú extruyes tus molares, vas a abrir la mordida porque los molares ya no van a tocar tanto. El molares está aquí, va a bajar un poquito más y tu mordida se va a abrir. ¿De acuerdo? Y si tú quieres por el contrario, quieres cerrar la mordida porque el paciente tiene una mordida abierta, pues pónselo en la nuca porque al momento lo que pones en la nuca se van a dejar los brazos hacia abajo. ¿De acuerdo? Y tu maxilar, tus molarcitos se van a intruir y entonces vas a reducir la dimensión vertical y cierras la mordida a la par que está rotando tu maxilar para que se cierre la mordida. ¿De acuerdo? Bien. Antes de que siga con esto, ¿tienen alguna pregunta en esto o si entendieron esta parte porque te vamos a ver un poquito de las fuerzas? ¿Dudas de esto? No, Doc. Árale, pues. Entonces, vamos a continuar con esto. Otros componentes que tenemos de este arco electoral son nuestros elásticos, ¿de acuerdo? Es decir, no solamente van del soporte, sino que llevan unas banditas que son las que se unen al arco externo, ¿no? y esta de aquí son proporcionados por el mismo elástico, ¿de acuerdo? Por las fuerzas que tiene. Ahora, es diferente de las fuerzas que pueden ser por el, como en el, en la, esta actual, porque ahí no es cambiar elástico, ahí viene directamente, digamos, es una sola pieza. Y entonces, tú vas a jalar y dependiendo dónde jales o qué tanto jales, qué tanto saques los elásticos, va a ser la fuerza que va a ser sobre el maxilar, ¿de acuerdo? esto de aquí. Entonces, como les comentaba, este de aquí ya viene, el soporte tan superior como el inferior, viene con unas bandas elásticas y viene como con chorrocientos así, hoyitos. Dependiendo en el hoyito donde tú lo pongas va a ser la fuerza que vas a ejercer. Conforme vayas moviendo vas a tener que ir subiendo la fuerza, ¿vale? Entonces, aquí en el, en el superior, en, en este, en el, perdón, en el, este, cervical, va a tener una banda elástica en el cervical que se queda aquí en la nuca, sale, es solamente una banda elástica simple y en el superior son dos bandas elásticas que van a jalar desde arriba. Ajá. También puedes hacer una combinada donde dices, ¿sabes qué? Yo nada más quiero el maxilar contenerlo, quiero distalizar los molares, es decir, quiero mover todo el bloque dentario, pero no quiero ejercer ninguna presión ni para arriba ni para abajo ni rotar tu maxilar. Ah, bueno, entonces haces una combinada donde tú le pones un gorrito aquí, le pones una acá y combinas eso para que no ni rote para arriba ni para abajo, simplemente el, el molarsito ni lo rotas al momento de moverlo, simplemente en bloque lo echas para atrás y distalizas, ¿de acuerdo? Si es que, que tienes esa necesidad de distalizar, ¿vale? Bien, entonces, para que tengamos un efecto ortopédico, que es decir, un efecto donde efectivamente rotemos el maxilar, ¿sale? Vamos a tener, este, en este efecto ortopédico, que necesitamos una fuerza de 400 a 500 digamos durante 12 horas, ¿de acuerdo? Para que movamos nuestro punto A, ¿sale? Esto, ¿cómo lo puedo determinar? ¿Cómo podemos hacerlo? Infortunadamente, no te puedo decir desde dónde puedes empezar, porque cada paciente es diferente y cada paciente empiezas en alguno de estos hoyitos. Hay algunos que empiezas desde el primero, hay algunos que como son más chiquitos son más grandes veces desde el segundo, desde el tercero, no. Ahí lo que tienes que hacer es comprar o tener tu tensiómetro, tu dinamómetro, para que tú veas cuánta fuerza estás ejerciendo, ¿de acuerdo? Y tú determines en qué punto lo vas a hacer, porque para que muevas todo el segmento necesitas una fuerza de 400 a 500 digamos combinado de ambos lados, ¿vale? Esto solamente lo vas a mover en maxilar si ya haces eso, si no, pues no, no vas a mover en maxilar. Ahora, para movimientos dentarios, porque acuérdate que te dije que hay movimientos que son donde vas a rotar el maxilar y hay movimientos donde nada más vas a distalizar todo el segmento dentario, pues el molario va a ser, ¿de acuerdo? En los casos de que quieras movimientos dentales, ¿vale? Vas a meter una fuerza combinada porque tú no quieres ni rotarlo o puede ser una combinación de ambas cosas, ¿no? Pero si solamente quieres mover los dientes, ¿sale? Le vas a meter una fuerza de 18 a 250 gamos, sin embargo, vamos a tener que utilizar los de 18 a 24 horas. Menos fuerza, más tiempo. Y en este de aquí, más fuerza, relativamente menos tiempo, ¿de acuerdo? Si no quisieras, o sea, si quisieras nada más ocuparlo como ancaje, ¿qué quiere decir ancaje? Ya lo pusiste en su lugar, te costó mucho trabajo porque tuviste que hacer un montón de situaciones, tu paciente es una clase 2 genética bien marcada y tú ya terminaste tu tratamiento, tú ya lo pusiste en la posición que es, pero el paciente va a seguir creciendo y tú no quieres que se te vaya el maxilar otra vez. Ah, bueno, le pones arcaje pero en lugar de poner un arco exterior le pones un botón palatino o un arco palatino, ¿de acuerdo? Básicamente, que es el que lleva un en el paladar, es como el arco exterior como el arco tras palatino que dibujamos hace rato, vemos que tenemos así este, tenemos los molacitos y en lugar de hacer un arco tras palatino es un arco que va hacia las arrogas palatinas y lleva un botón de acrílico, ¿vale? Sobre las arrogas palatinas y ese lo ocuparía simplemente para mantener los 6 en su lugar, que ya no se muevan, y es una contención pero bárbara, o sea, si se mueve ahí es porque de veras, o sea, de verdad, ¿vale? Pero eso es simplemente cuando ya no quieres que se mueva, en algunos casos es eso necesario o te va a servir que no se mueva ya nada, solo en algunos casos, ¿vale? Bien. Como les comentaba, los brazos o la longitud de los brazos te va a determinar qué tanta fuerza le vas a ejercer. Si yo, por ejemplo, ya dijimos que si tenemos el brazo más cortito vamos a ejercer poquita fuerza, pues, por ejemplo, eso me serviría en el caso en el que yo necesite menos fuerza. Platicamos que cuando necesite menos fuerza yo es cuando necesito un efecto dentario. Si yo quiero distalizar mis molares, ah, bueno, pues yo le voy a poner un brazo corto, ¿sale? Y hacer una fuerza pequecita con un uso mucho tiempo, ¿vale? Si yo quiero hacer una fuerza, un movimiento, una rotación de mi maxilar completamente, yo le voy a poner los brazos los más largos que pueda para que la fuerza se distribuya muchísimo mejor. Básicamente, porque así le voy a hacer una fuerza barba. ¿Vale? Bien. El brazo largo va a ir más atrás del molar. El brazo largo generalmente vamos para acá y muchísimo más atrás de donde tenemos el molar, ¿de acuerdo? En ese momento cuando tenemos un brazo largo va a estar lo más alejado del punto del centro de resistencia, ¿de acuerdo? Recuerda que el centro de resistencia es donde va a rotar el maxilar. Recuerda que el maxilar es un hueso que tienes aquí, ¿no? Entonces el hueso lo tienes que ya sea echar para abajo o echar para arriba. Tú lo estás rotando dependiendo de lo que tú quieras. Pero ese va a rotar sobre un eje. Todo rota sobre un eje. Es decir, yo lo tengo aquí y va a rotar de arriba hacia abajo pero sobre un eje. O sea, no se mueve hacia el azar sino que tiene una parte sino que tiene una parte que siempre va a estar fija y va a rotar hacia delante hacia abajo. La parte que sea como ese centro en el cual está rotando es el centro de resistencia que como les platiqué siempre está en la sobre la 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 furca de tu primer molarcito, ¿de acuerdo? Entonces, para que lo tengamos en cuenta, el brazo hacia atrás siempre te va a hacer una rotación del molarcito hacia afuera y hacia enfrente. Es decir, este molar te lo va a extruir. Entonces, si tu paciente tiene una mordida profunda y le extruyes el molar de atrás pues la vas a levantar, ¿de acuerdo? Tómala en consideración porque si tu paciente tiene una mordida abierta este tipo de bracito no te va a ayudar. Tenemos que ocupar otro tipo de bracito, ¿de acuerdo? Porque este de aquí va a terminar siempre abriendo la mordida. El brazo largo siempre, 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 siempre te va a terminar abriendo la mordida, ¿vale? Ajá. El brazo mediano, el brazo mediano también, ese te puede servir para una parte neutra, ¿de acuerdo? Donde tú no quieres que se mueva el maxilar, pero si quieres que el maxilar se mantenga en su lugar o quieres nada más extruir tantito el molarcito, digamos como en bloque dentario, le pones un brazo externo mediano, ¿de acuerdo? También este si lo pones arriba, por arriba del bracito también puedes intruir el diente, ¿de acuerdo? A mí me gustan mucho estos porque son muchísimo más controlables, ¿de acuerdo? Y de hecho, son los que más vas a encontrar en el depósito. En los depósitos difícilmente te van a vender brazo corto o brazo largo. te los explico por si alguna vez te presentas con un caso donde realmente necesitas una rotación muy grande de tu maxilar o mordidas profundas desde que el paciente se muerde el paladar completamente, sí sería prudente que tuvieras unos brazos largos, ¿de acuerdo? Pero solamente en esos casos, en la mayoría de los casos vamos a ocupar este porque te da un mayor control de hacia dónde estás dirigiendo tus movimientos, ¿vale? y el brazo corto sale ese puede ser inclusive tomar tú mismo los mismos que tienes para uno largo y recortarlo, ¿vale? Porque corto es realmente así que yo diga ver los que los vendan jamás he visto uno, ¿de acuerdo? Pero puedes recortar el mismo que tú tienes. ¿Qué tan corto es? Muy por delante como al nivel de los premolares, simplemente que esté delante sobre tu centro de resistencia, ¿vale? Este de aquí al momento de que tú lo vas a colocar va a ser siempre fuerza y te va a rotar el molarcito vas a hacer fuerza como hacia enfrente pero al momento de que te haces esa fuerza hacia enfrente digamos como que rota sobre su mismo eje el molar y se mete digamos como que lo está rotando hacia arriba y hacia atrás es decir con un brazo corto a diferencia del brazo largo lo vas a intruir el diente, ¿de acuerdo? Y al momento no es cierto lo vas a extruir perdón, 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 aquí no se confunde este de aquí lo va a extruir hacia abajo y hacia atrás ¿de acuerdo? perdón, hacia abajo y hacia atrás perdón y a diferencia del largo que lo vas a intruir hacia arriba y hacia enfrente este lo haces hacia atrás y hacia abajo y lo vas a extruir y en este de aquí te va a abrir la mordida ¿vale? vas a aumentar vas a aumentar mucho la mordida y también te puede servir pues para para ese tipo de situaciones ahora si pones estos bracitos acá si pones el brazo por arriba ¿sale? en la parte este distal vas a tener una rotación como les había comentado hacia adentro y hacia enfrente y entonces si tú pones el de este arriba ¿sale? la mordida se va este a cerrar sé que suena un poquito un poquito raro ¿sale? pero esto de aquí no me hace entender que es contrario de lo que tú quieres ¿de acuerdo? si tú quieres echar la mordida hacia abajo tienes que poner el arco arriba si quieres echar la mordida hacia arriba tienes que poner el arco abajo es el contrario de donde de donde lo pongas ¿vale? para que no se me pierdan y no se me vayan este a perder un poquito un poquito en esta parte ¿vale? aquí si ponemos este brazo por abajo te hace el opuesto ¿de acuerdo? te lo rota hacia atrás y entonces pues vas a echar todo todo al contrario de lo que de lo que necesitas lo vas a intruir y vas a tener cerrar la mordida es al contrario de donde lo pongas si yo quieres echar hacia arriba el maxilar pon el el arco por debajo y si quieres echar el maxilar hacia abajo rotarlo hacia abajo pues pon el arco por arriba ¿de acuerdo? básicamente es lo que necesitas simplemente cuando tú vayas a colocar tu arquito le vas a mover el brazo el arco siempre viene recto tú con unas pinzas de tres picos le mueves y pones la tracción hacia abajo o hacia arriba dependiendo lo que quieras hacer si quieres abrir la mordida o si quieres cerrar la mordida ¿de acuerdo? si no quieres hacer absolutamente nada de eso no quieres mover el maxilar y simplemente quieres echar todo hacia distal porque tú viste que la inclinación de tu arco de tu plano palatino de tu punto A está donde quieres estar simplemente está adelantado pero adelantado de forma horizontal ah bueno pues vamos a echar en bloque todos los molars hacia atrás y esto se hace poniendo digamos el arco al nivel lo más cercano que se pueda donde están las mismas el soporte donde está digamos el plano donde tú metiste el arco interno eso de ahí se tiene que hacer combinado con una tracción una tracción combinada la que ya platicamos que lleva la tracción de arriba y la tracción de abajo y pone los dos soportes para que cales todo hacia abajo pero en ese caso en estos pacientes pues vas a echar todo el bloque no tienes que abrir la mordida o no tienes que cerrar la mordida ¿de acuerdo? bien como les comentaba si queremos hacerlo desde acá abajo vamos a echar la mordida hacia abajo pues el soporte que vamos a ocupar es este vertical vertical cervical perdón que se llama tipo de cremes ¿vale? este tipo de cremes va a hacer que la mandíbula se vaya hacia abajo y hacia atrás y vamos a abrir la mordida ¿vale? entonces en el soporte cervical abrimos la mordida ¿de acuerdo? es para regir el crecimiento también distaliza los morales es como ancaje y esto es para pacientes que tienen como caritas cortas porque tienen digamos como una mordida muy profunda si tienen mordida muy profunda le metemos una de estos y vamos a abrir la mordida la sale y vamos a aumentar la dimensión vertical pacientes de caritas cortas tercio inferior disminuido y que sea de índole maxilar por una una posición inadecuada de maxilar pues metemos uno a estos ¿vale? ¿en dónde no lo vamos a poner? si tu paciente ves que tienes que tiene una sensibilidad vertical una carita vertical o que tuviste en tu análisis de Yaraba que tiene tendencia al crecimiento vertical no le pongas este por amor de Dios porque le vas a dejar la carita super alargada ¿vale? o que tenga tendencia a mordida abierta este no funciona si el paciente ya tiene mordida abierta y tú le pones este le vas a abrir la mordida mucho más ¿vale? ten cuidado en la elección de estos porque si es muy sensible el efecto que pueda tener y muchas veces si se reverse entonces cuidado con este aparato ¿vale? la atracción baja como ya les comenté va a la atracción aquí en cervical y vas a ir metiendo de acuerdo a tu dinamómetro la fuerza que necesites con en el hoyito que se requiera ¿de acuerdo? y simplemente lo colocamos un poquito por debajo ¿vale? bueno continuamos acá de este lado donde vamos a trabajar en atracción alta y este de aquí es con el gorrito este que tenemos acá de este lado ¿vale? y este gorrito de aquí nos va a hacer que el el este moracito rote y va a intruir el diente este de aquí al contrario del otro que abre la mordida este cierra la mordida si tu paciente tiene mordida abierta métele uno de estos lo que va a hacer es que los morales los molares los va a intruir y entonces vas a cerrar la mordida el paciente tiene mordida abierta le intruye los molares y se va a cerrar por 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 este como por arte de magia ¿no? también al igual que el otro te ayuda a distalizar los molares los dos te distalizan los molares pero que si digamos como que el que tanto te los distalice que tan fuerte que tan grande te los distalice depende muchísimo del efecto que puedas tener con tus brazos el tamaño de los brazos ¿no? igual lo mismo si tu paciente tiene tendencia a mordida profunda no le pongas este porque es para mordidas abiertas el anterior es para mordidas profundas este es para mordidas abiertas combinada combinada yo simplemente el paciente tiene adelantado el punto A pero sin estar para arriba o para abajo tiene su su clase molar totalmente dos molancitos super adelantados donde yo necesito simplemente distalar los molares los instalo y al momento de que los instalo todo el bloque dentario lo he hecho es más como por una clase dos que tiene un gran componente sedentario de todos los dientes están hacia enfrente pues yo los voy a echar hacia atrás ¿de acuerdo? entonces esto de aquí es para pacientes ¿se acuerdan? que vimos en Yaravac que hay pacientes de crecimiento vertical crecimiento horizontal bueno este es para pacientitos de crecimiento neutro ¿de acuerdo? entonces en este lo ocupamos y con una tracción combinada que quiere decir que compramos el gorrito y compramos la parte cervical y le ponemos las dos cosas al mismo tiempo para que al momento de colocarlo inclusive podamos colocar un poquito por encima no al nivel que tiene sino por encima porque necesitamos que esté bien cerquita del centro de rotación del maxilar que está justamente en la furcada del primer molar para que lo mueva todo en bloque y no rote el molacito porque recuerden que si la molada rota para un lado o rota para el otro se intruye o se extruye y abres o cierras la mordida en estos casos no quieres que pase eso si tú no quieres que pase esa situación porque tu mordida ya está bien ya no tienes mordida abierta o profunda pues puedes simplemente ponerle tracción y echas todo el segmento hacia atrás bueno lo mantienes hacia atrás y entonces como lo mantienes toda la carita digamos como que que es alrededor de esa parte básicamente ¿vale? entonces eso sería como las indicaciones del aparato no sé si tengan alguna duda alguna pregunta de momento para que lo lo podamos platicar nada vamos a aprender cómo se cómo se ajusta el aparato ¿no? el aparato es este de aquí ya viene hecho o sea ya no tienes que hacerlo tú el aparato ya viene hecho como les comenté son bandas con tubos en el primer molar bandas con tubos ¿de acuerdo? y no son las bandas sueltas tienen que ir forzosamente con un arco exterior o si quieres hacer ancaje va con un arco con un arco palatino y si quieres hacer ancaje diría con un tipo botón NANS ¿de acuerdo? pero en este caso casi siempre yo les recomiendo que daban con el arco palatino a mí el botón NANS no me gusta el botón de NANS es haz de cuenta como este de aquí pero lleva el arco hacia enfrente y lleva un botón de aquí a mí no me gusta pero es respetable si lo quieren ocupar con otras situaciones entonces yo debo de tener el modelo de mi paciente porque yo tengo que medir si se dan cuenta este de aquí vean como sobresale pero un montón así esta parte de aquí un buen un buen un buen entonces yo lo mido lo marco y justamente por delante donde está esta situación yo puedo hacer unos loops ¿sale? que vemos que al momento de que yo lo meto vean por ejemplo aquí que sobresale todo esto esto no puede sobresalir tanto porque le va le va a lastimar al paciente yo tengo que marcar a donde está pero un marco aquí enfrente y le puedo hacer ya sea un loop o una bayoneta un loop es así y una bayoneta sería así hacia arriba o hacia abajo realmente no tiene mucha relevancia de eso ¿vale? entonces aquí tenemos esta situación donde vamos a tener un segundo un segundo ya perdón este entonces como les comentaba marcamos y podemos hacer la parte del loop que se ve aquí precisamente para que el arco no se vaya sin que se atore en ese loop no se puede ir totalmente porque la fuerza puede sacar el alambre y te lo puede enterrar al pacientito ¿no? entonces aquí tenemos esta tenemos de nuevo esta situación donde lo marcamos aquí a este nivel marcamos y lo metemos aquí a este lado y una vez que ya marcamos hasta donde va a llegar cortamos el resto cortamos el excedente para que no se le vaya a enterrar por vista al paciente ¿sale? entendido aquí te dan cuenta esta es la parte que les digo de las bayonetitas que se hacen en la parte de atrás les es este bayoneta aquí para que se ir donde se atranque ¿vale? y esto de aquí enfrente lo puedes ir echando hacia enfrente ves atrás dependiendo de como quieras que se vaya acomodando puedes abrir o cerrar el loop dependiendo de como quieras ir acomodando tu arquitecto lo marcamos lo metemos vean como ya aquí va la bayoneta como la bayoneta tu asa ¿sale? y ya queda siempre debes de tener en cuenta que este lleva una marca en medio y esa marca debe de estar justamente aquí en esta en esta parte ¿vale? ahora tenemos como les comentaba este hay algunos que viene el arco externo que viene así como este recto y ya tú decides dónde a qué nivel le haces el ganchito hay algunos que ya vienen hechos generalmente vienen en el medio ¿sale? y ya das la parte del ganchito lo doblas le cortas el excedente sale de dónde quieres que vaya tu ganchito y lo colocas lo mides en el paciente ¿sale? checas que quede bien centrado no puede quedarse de un lado hacia el otro porque si no vas a rotar vas a rotar el disparejo y asimétricamente el molacito entonces tener cuidado con esa situación que quede siempre en línea media lo más en línea media que se pueda y ya después nada más le colocas su este extraoral y dependiendo la fuerza que te marque tu dinamómetro y dependiendo de lo que quieras hacer si quieres hacerlo te digo que de nada más mover los molacitos es una fuerza chiquitica chiquitica pero constante unos 200 gamos más o menos y si quieres que sea mover todo el segmento porque quieres abrir el zona la mordida si tienes que meter unos 500 gamos así 400 500 gamos no puedes meter menos tienes que dejar mucha fuerza ¿vale? y conforme vaya avanzando como vas a ir teniendo movimiento estos se van aflojando es común que empieces por ejemplo con un 5 con un 5 con un 6 y tienes que ir moviéndole hasta más adelante yo tenía por ejemplo pacientes que son de empiezan con un 3 4 y terminamos hasta el 6 7 8 ¿vale? en los en los hoyitos que se tienen aquí ¿vale? ¿cuánto tiempo lo va a ocupar? más o menos lo va a ocupar de 3 a 6 meses si lo ocupa diario problema de este es incómodo si es incómodo le va a doler si le va a estar doliendo y muchas veces los pacientes como es igual complicado estarlo metiendo y sacando a veces los pacientes lo deopean simplemente dicen no quiero ocuparlo y no lo ocupan pero si lo ocupan bien y si tienes una muy buena disciplina este aparato es mágico es extraordinario para muchísimas cosas ¿sale? sobre todo para pacientes que hay un crecimiento vertical descontrolado mordidas esqueléticas grandes clase 2 pero de esas monstruosas con este lo repone esta resolución la resolución ha tenido como unos 3 a 6 meses más o menos ¿vale? bueno terminamos el día de hoy arco exterior relativamente sencillo una vez que le hagas la onda sale pero si ten cuidado con el diagnóstico ¿no? si tu paciente es de mordida abierta pues no le vas a hacer un tratamiento que le abra más la mordida ¿no? si es de mordida profunda pues no le hagas un tratamiento que le haga la mordida mucho más profunda si debes de tener cuidado hacia donde estás dirigiendo tus bracitos para que no compliques el pronóstico del paciente ¿vale? muy bien chiquillas con esto terminamos este temita ¿alguna duda? ¿alguna pregunta? no doctor muy bien la siguiente sesión vamos a ver ahora si los biofuncionales vamos a ver Bionato Frankel y Biblia que son los únicos que vamos a ver ¿vale? nada más para que vayan entendiendo cómo funcionan cuál es la base la dinámica de estos aparatitos y si hay que que le echen un ojito entonces en la parte de latras de ortopedia que les dejé la parte de Bionator o Bionator o Bionator o Bionator no sé cómo cada vez que lo escucho lo pronuncian diferente Frankel sale con todas sus variantes 1, 2, 3, 4 bueno 1, 2, 3, AC ABC y Biblia ¿de acuerdo? por favorcito para que ya nos veamos un poquito más rápido en eso y ya la siguiente sería la última junto con la práctica que sería 15 días eso sería todo por el día de hoy chiquillas ¿alguna duda? ¿alguna otra pregunta? ¿estoy viendo por acá? no doctor gracias órale pues entonces terminamos el día de hoy más o menos tempranito y pues cualquier duda cualquier pregunta ya saben que siempre siempre contesto tarde pero contesto ¿vale? nunca les hago visto este pues nuevamente chiquillas tengan una excelente excelente semana tomen agüita y estamos en contacto ¿vale? gracias vale pues nos estamos viendo bye bye chicas cuídense mucho bye